Bueno, ante todo, buenas tardes y feliz día. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la actividad que tienen programada hoy, en este día especial para ustedes? Bueno, en este día, de acuerdo con la parroquia, de acuerdo con el Padre, hemos compaginado este jubileo, porque como hace el Papa, como hace hincapié, que es el año de la misericordia, entonces se hace esta actividad con los abuelos, en conjunto con la parroquia, el jubileo de los abuelos, por eso es esta actividad. Hoy hacen una marcha, ¿no? Hoy hacemos como una marcha, como sí, porque vamos a entrar por la puerta santa, y entonces ahí, luego se celebra la misa. Así que... Bien, bueno, contarnos un poco sobre la actividad del club. Bueno, la actividad del club, como ustedes ya saben, estamos trabajando mucho, tenemos este salón de eventos, donde estamos dictando muchos talleres. El día lunes, por ejemplo, tenemos crochet, el día martes, por ejemplo, tenemos pintura, y porcelana fría, luego también tenemos tejido a dos agujas. Y para el 7 de agosto, queremos realizar, queremos llamarle así, lo estamos conversando, y más o menos lo tenemos ya compaginado, el abuelazo. Hacer una actividad en la plaza con los abuelos, exponer nuestros trabajos de todos los talleres, y bueno, y pasarla un rato bien, no tanto tiempo, porque como los días no nos... Para los abuelos no nos conviene por el frío, pero poner todo eso que nosotros tenemos para pasarla bien. Bueno, Mari, contanos un poco sobre esta comisión, qué día se reúne, a todos aquellos o a todos aquellos que se quieran acercar, Mari Esther. Bueno, nosotros nos reunimos prácticamente todos los martes, porque aprovechamos los talleres, así que estamos juntas, prácticamente todos los integrantes. Y bueno, estamos también pensando, además de lo que comentaba Nina, en hacer un cambio de comisión, que se está pidiendo, es necesario cada lapso, dos o tres años de lapso, nosotros lo tenemos establecido cada dos años, creo, hacer el cambio de renovación, así que ya le estamos avisando a todos los socios que se acerquen, el que quiera participar, el que nos quiera acompañar, necesitamos gente con ganas de trabajar, porque el club es grande, necesita mantenerse, sobre todo. Lo hacemos a través de los eventos, como comentaba Nina, fiestas de personas grandes, cumpleaños de niños, bautismo, pero no alcanza como para hacer otros adelantos, necesitamos, por ejemplo, continuar con el piso del salón, hacer otras reformas, agregar aires acondicionados, porque el salón es grande y en el verano hace falta, así que estamos trabajando a full, con ganas, pero como en toda comisión sucede, cada vez somos menos, por eso con debida anticipación vamos a anunciar la fecha en que se va a realizar la asamblea y mientras tanto estamos trabajando con los talleres, como decía Nina. ¿Tienen personería jurídica? Sí, 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 tenemos personería jurídica. ¿Así que harían una asamblea general ordinaria? Una asamblea general ordinaria, sí, sí, sí. Te digo que hasta tenemos para cualquier evento, tenemos el seguro contra todo riesgo, riesgo, que eso es importante, eso es importante en el momento de una fiesta, porque puede haber un pequeño accidente y las personas están cubiertas, tenemos personal de seguridad cuando se hace una reunión, así que sacamos del permiso municipal, estamos en regla con todo y necesitamos que la gente se acerque, que se brinde más al club, no solamente el socio, sino el no socio también, y que si se quiere hacer socio, bienvenido sea. ¿Algún otro detalle que quieran destacar? Bueno, yo quiero saludar a todos los abuelos y dar gracias por esta bendición que tenemos y hacer un recuerdo de mis queridos abuelos de allá en el campo que vivía, de María y Locadio. Y en el nombre de ellos, saludarlo a todos y decirle muchas felicidades en este día y que lo disfruten con sus nietos, porque no debe haber una cosa más maravillosa que ser abuelos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Fue una producción de Gigacom.